¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche es Puro de Domá. ¿Qué onda, Domalotaje? A cuatro días, a tus candidatos, tu voto y lo mejor para todos. Cada vez llegan más preguntas como esta de Víctor Manuel, que le pregunta a Mauricio Macri, ¿qué piensa de tantos feriados y va a dejarlos en función de la rentabilidad turística? No fue bueno, no fue bueno para el país porque hay menos trabajo en tantos feriados y tampoco fue bueno para el turismo, así que iremos viendo qué es lo que vamos a hacer. Ayer Macri sorprendió con dos cosas, dijo que los feriados, la política de feriados del gobierno no ha sido buena, vamos a terminar con la cantidad de feriados, es un tema que no fue bueno para el país ni para el turismo, iremos viendo qué es lo que vamos a hacer. Todos los centros turísticos lo han pedido. Lo que pasa es que ¿para quién no es bueno? Para las empresas que tienen que pagar más costo por los trabajadores que se toman el feriado y van a descansar. La verdad que sorprendió. A mí me sorprende. Porque además, durante todos los fines de semana largo, se han movilizado millones de personas que activó muchas zonas turísticas de la Argentina. Aproximadamente 135.000 turistas pudieron disfrutar y siguen haciéndolo de la ciudad balnearia. Según los empresarios hoteleros, la cifra representa un aumento del 13% en la cantidad de visitantes respecto de la misma fecha del año pasado. 1.300 millones de pesos que fueron volcados al sector turismo. No fue bueno para el país porque hay menos trabajo en tantos feriados. Y tampoco fue bueno para el turismo. Afortunadamente en Argentina el grado de integridad y de integración que se produce en la gestión de la parte pública y de la parte privada es ejemplar. Nosotros como Organización Mundial del Turismo lo estamos observando y efectivamente lo utilizamos como ejemplo. Pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. Ardel Clan Val, percheros o tartas y rechazos. Lo que dijo Carmen es que ustedes no le dan bola directamente. Pero a ver, eso tiene que... Que ella le manda las tartas de atún, le manda a lavar las sábanas y ustedes ni la van a visitar. Lo que pasa es que la pareja, mi hijo y Barbie, se olvidan que yo les di... ...los percheros para que cuelguen la ropa, se olvidan... ...de mis tartas dietéticas, de mi mayonesa dietética. Pero perdón, ¿ella manda tartas de atún? Sí, dijo eso. Déjame decir algo porque se dicen muchas cosas. Yo me mantengo yo misma con mi plata, a mí nadie me mantiene. Dijo Carmen que le mandaba la comida dietética para que se cuiden porque ustedes estaban cuidando y que ustedes no le agradecen nada. No, 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 yo mandaba mensajes agradeciendo, pero la verdad es que si hay alguien que tiene que invitar a su mamá como yo tengo que invitar a la mía, es Fede. A ver, yo no le digo a Fede que llame a mi mamá, oye, Nazarena, vamos a comer. Hola, Barbie, Nazarena también dijo que a vos te dolía mucho el rechazo de Carmen desde el principio, que estuviste llorando, que sufriste todo este tiempo por eso. No sé si rechazo, me dolió en particular el tema de los tweets y las fotos de la exnovia de Fede, que eso sí me dolió. Y mamá lo sabe, pero después es un rechazo, cada uno puede querer a quien quiera y no voy a obligar a Carmen a quien me quiera. Un mensaje para tranquilizar a la sociedad. Charlie G. está joya. I'm here to admit that I am, in fact, HIV positive. You knowingly, or even perhaps unknowingly, transmitted the HIV virus to someone else since your diagnosis. Impossible. Impossible. Peter de Charlie G. Ante la preocupación, quiero aclarar, agradezco en el alma la preocupación y todos los inboxes mandándome fuerza, pero quien declaró lamentablemente tener un problema de salud fue Charlie G. Entiendo que fonéticamente se puede confundir con Charlie G, pero yo no tengo ningún problema en la salud, gracias a Dios. Miles de besos y gracias. Tecnología de punta, el chip que jamás verá Steve Jobs. Él se hizo famoso en este espacio como el hombre del chip. Su jefe le había implantado un chip para monitorearlo. ¿Vos seguís con el chip? Claro, yo sigo con el chip exactamente, porque yo aproximadamente hace 10 años que tengo implantado un verdadero chip a base del láser. Resulta que este chip se implanta, ¿me entiendes? Porque tiene el detecto, o sea, se pronuncia el láser del mismo para el guía, con la misma electricidad. Ajá. ¿A vos te lo pusieron en dónde? Bueno, esto tiene un equipo abajo en el sótano, tiene cuatro equipos, ¿me entiendes? Y de esa misma tiene una instalación. En la misma luz se introduce por el mismo, como un láser. Pero entonces lo tenés vos, el chip. Ya estamos, ya estamos en otros tiempos totalmente diferentes. La tecnología está súper antepo, son diferentes chips. Bueno, gracias Miguel Ángel Poblín. Lo despedimos. Vamos a seguir un poquito más. ¡Me vuelvo loco! Decirle no a Gelinette, ¿es arrugue o coraje? Hombre casados, no. Yo cuando esté con alguien, voy a salir feliz, orgullosa, caminando de la mano, de la mano, feliz, orgullosa. Y voy a darle pico por todo. A mí los mocos, sí, pero tengo dueña, tengo dueña. Pero, no, no, estoy soltando. Yo le dije que no a Karina Gelinek. Sí, viste que no todos los hombres me dicen que sí. ¡Santo baletaje! Se vienen las urnas y pintó la conciencia. Quisiera mandar un mensaje a los argentinos ahora que se aprestan para votar en Nuevo Domingo. No, ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Simplemente eso. Famosas 3T. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Para todos los argentinos. Tierra, techo y trabajo para todos. Como dice el Papa Francisco. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Entonces, la verdad que uno dice, basta de este discurso. Ya saben lo que pienso. Que voy a tener conciencia. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.viarioregistrado.com Laureana también nos escribe. Dice, si te deja la chipi, yo te cuido. Sos mi ideal de hombre. Peronista, inteligente y alegre. Ah, y a ver, dame la foto. Dice que te falta ser lindo y tenerla enorme. Laureana, no la tengo larga, la tengo gorda. No sé si te va y muerta. Si te muerta, te mato. Quédate a ver... Duro dedo más. Duro dedo más. ¡Voitch el hombre! Gracias por ver el video.